Música Muy buenas amigos, bienvenidos a Martínez Game Bros, Chechu con vosotros Vamos a enseñar hoy una pieza única de servoarmadura Y tenemos que venir aquí, está muy cerquita de la estación de Overland, la fábrica esta Y es bastante sencilla de conseguirla, sería la coraza de servoarmadura piezonucleica Me parece que la bonificación que nos da es que mientras estamos expuestos a radiación Se nos regeneran más rápido los puntos de acción para el BATS Y nada más entrar nos encontraremos con este robotillo que nos ofrecerá trabajo Recordemos que los robots siguen con su rutina de hace 200 años Y este sigue aquí contratando gente y se cree que todavía el laboratorio va de puta madre Así que simplemente le aceptamos el trabajo Y en esta sala nos dará una pequeña charla, yo la he cortado porque es un poco larga Y luego tendremos que seguirle hasta otra zona en la que nos abrirá una puerta Y nos dirá que vayamos para adentro a reunirnos con el equipo de científicos Una vez dentro saltará una alarma de contaminación y nos dejarán encerrados dentro Luego os enseñaré un terminal, vamos, os indicaré porque no lo enseño en el vídeo Os indicaré cuál es el que tenéis que utilizar para poder salir de ahí dentro Que es cómo se termina la misión, que aquí nos dan una pequeña misioncilla también Y luego una vez que consigues la armadura, es el objetivo de la misión, terminar el proyecto Y una vez que lo terminamos consiguiendo la armadura nos dicen que salgamos de ahí Y es hasta que lo encontré, es un poco complicado porque no te esperas que estés encerrado Cuando ya lo has conseguido Bueno, ahora mismo estamos siguiendo al robot al sitio Y nos dan un traje que dice que no lo pongamos Pero bueno, ya no me lo puse y parece que no es necesario Así que no hace falta que lo pongáis Y nos abre esta puerta de aquí, ¿vale? Tendremos que pasar ahora por ella, eso es Y como veis ya ha saltado la alarma, si no me equivoco Entonces ya nos han cerrado, ¿vale? Y aquí tenemos la misión Que se llama exactamente como el sitio Y en esta primera salita que vamos a encontrar Es el sitio donde tenemos que generar la, vamos, fabricar la servo armadura Tenemos que recoger piezas por todo el sitio este Vamos, piezas, muestras Que vamos a coger aquí el primer botecito Este de aquí ¿Vale? Y tenemos que recoger varias de ellas Aparte de otra que viene como en una probeta Que sería el reactivo, ¿vale? Todo esto está lleno de necrófagos Y si seguís lo que yo estoy haciendo Yo ya lo he vaciado, ¿vale? Para poder hacerlo tranquilos Si seguís los pasos que voy dando yo No hay problema y es bastante sencillito, ¿vale? Vamos cogiendo las muestras Que os voy enseñando Aunque en realidad luego solo vamos a necesitar dos ¿Vale? La verde y la roja Que serían oro y druro de litio Me parece que eran Bueno, luego lo podremos comprobar Y con esas dos muestras Crearemos la servo armadura Aparte del reactivo, ¿vale? El reactivo sí o sí Ese no hace falta cambiarlo ni nada Aún así luego en el ordenador Podemos ir escaneando una a una las muestras Porque veis que al principio no te pone nombre de la muestra Sino un número Podemos ir escaneándolas Y ya nos van diciendo lo que es cada una ¿Vale? Galio, no sé qué, tal Ya vamos cogiendo todas Para entrar a... Al último sitio Tenemos que venir por aquí arriba O podemos forzar un... Vamos, hackear un terminal Nivel experto Yo como no tengo nivel experto Me he venido por aquí arriba Que es lo mismo y ya está, ¿vale? Y ya desde dentro podemos abrirlo Ahora os enseño aquí Justo donde estoy señalando Tendríamos la contraseña Que necesitaremos ahora en otro terminal Y este terminal que veis aquí al lado de esta muestra Este de aquí Es el que tendremos que utilizar para salir de esta zona Ya podemos con ese terminal abrir la puerta y salir Y ahora con la contraseña Tenemos que venir aquí Y darle a otro terminal que hay aquí Para poder abrir la zona que vemos justo en las ventanitas de aquí ¿Vale? Que nos saldrá un... Un necrófago de estos que están con radiación Que no me sale ahora el nombre Un iridiscente de esos o algo así se llaman ¿Vale? Que tendremos que venir por aquí Aquí dentro le tendremos Todo esto da radiación del copón Este muerto ya, resplandeciente Y este es el reactivo, ¿vale? Lo cogemos y salimos echando leches Porque si no se nos llena la barrita de la radiación Pero vamos Y ya nos vamos otra vez a la sala del principio Esta de aquí Y tenemos que colocar el reactivo a la derecha Y los dos huequecitos que hay ahí Es para poner las muestras que necesitábamos Aquí el reactivo La muestra de isótopo Y aquí los dos, ¿vale? Tenemos que utilizar el verde y el rojo ¿Vale? Son los importantes El rojo me parece que era el oro Ese no Y este, ¿vale? Rojo y verde Y en el ordenador le damos a fabricar Simplemente Vale, como os digo Ya sabéis que tenéis que volver Al... Una vez que tengamos la servomadura Al terminal que os he enseñado Que estaba al ladito de la contraseña Y dar... Desactivar las defensas O algo así, ¿vale? Desactivar la alarma esta de contaminación Cuando salgamos el robot También nos atacará, ¿vale? La molly esta Me parece que se llamaba Vale Y ahora ya En esta ventanita de aquí Vemos como pasa por ahí La servo armadura Fabricándose y tal Y ahora En un cierre De aquí de la derecha Nos la dan Pues nada amigos Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Si es así Un like siempre nos ayuda Y nos vemos en el próximo Ahora os voy a dejar Un poquito las estadísticas Para que veáis Lo guapa que está La servo armadura Y efectivamente La exposición a la radiación Aumenta la velocidad De regeneración De los PA Así que nada Nos vemos en el próximo